Ahí viene el pelo de la skin en 7 segundos Pausa el video si lo necesitas No pausamos nada De momento nada nuevo 4, 4 6? No, no 9? Híjoles 2 7 Mofa Mofa Estoy tapando acá 3 1 Todos peinados 6? 8, 8, 8 5 9 Mofa 3 Tricotón, tricotón Está más fuerte 4 Ah, están muy fáciles estos, viejo ¿Qué es este? Este no te lo saco ni en pedo Menos en motes yo Adivina el baile que es La música que suena Adivina el coño Pará, pará Ah, el caballo loco este El 11 11, 11 No, menos bailes de ídolos O estas cosas Este ¿Esto es el gato? Menos ídolo esto Me parece que es el gato, ¿no? El 15 Pero tiene como un sonidito A De ídolos, ¿no? El mono 2 Mofa Mofa ¿Qué? ¿Qué? ¿14? Ah, 3 ¿Qué? No sé El baile de Rick El 18 9 Hola, Cafutrón ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuatro? ¡Mofa! Uno Uno, 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 uno El Buboncio Último El De Rocket League El 14 Facilísimo ¡Mofa! ¡Mofa! ¡Mofa!